¡Woo! ¡Aurora! 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 Tu mirala me mata y me fascina Cuando estoy triste es mi felicidad Y siento que no sé vivir sin ti Cuando apareces y no me miras así Tu mirala es cosa de otro mundo Diste mis palabras en un segundo Y siento tu respiración y me miras de frente Y siento todo Y canto, baile y ríos sin parar Mi abrazo y mi besos masivas Y el beso de la ciudad Son fuegos artificiales Que adoran mi felicidad Mi alma me mata y me fascina Cuando estoy triste es mi medicina Y siento que no sé vivir sin ti Cuando apareces y no me miras así Cuando apareces y no me miras así Y el sol no brilla cuando no te veo Y es que la vida es de un solo color Si no me miras así 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 ¡Aurora! 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 ¡Aurora!